Se trabaja con un presupuesto y luego sacamos la obra a licitación y las empresas licitan, y licitan una cantidad de dinero. Se hace un presupuesto inicial, luego se reajusta en función del proyecto final y se saca a licitación. Las empresas, una dice, lo hago por 300, 250, hay una comisión que decide a qué empresa se adjudica y a qué precio, de acuerdo con lo que han valorado el proyecto que va a hacer. Aquí no se trata, nadie se está guardando dinero de las obras, las estamos arreglando los colegios. Tenemos 430 infraestructuras educativas en Asturias, Tapia es una más, una más, ni más ni menos importante, una más. Nosotros seguimos con nuestra planificación, como sabéis era una obra que hacíamos en dos fases, hicimos la primera fase el año pasado, que yo creo que quedó muy bonito el colegio, puesto que me mandaron fotos aunque yo no he ido a verlo, quedó muy bonito y con muchos colores además, y ahora en el año 2014 nuestro objetivo es acometer la segunda fase y terminar esa obra. Vamos a hacer todo lo posible para que la prórroga presupuestaria no impida cumplir con nuestros objetivos. En principio seguimos con la misma planificación que teníamos. Lógicamente estamos pendientes de la aprobación de la ley de endeudamiento y ahí tendremos que incluir el crédito necesario para acometer esa obra, pero seguimos con la misma idea porque el colegio realmente lo necesitaba y por lo tanto vamos a intentar complicar los objetivos.